En otro partido, Costa Rica venció a Trinidad y Tobago 2 a 1. Peters marcaba el primero en el minuto 6. Bonita definición para el empate 1 a 1, minuto 15, Bryce. Y en el 33 va a llegar la falta. Del salvadoreño, Recinos cobra el árbitro y definición de Bolaños, triunfo de Costa Rica 2 a 1.